Los mexicanos es alamésica, ¿no? O sea, ya saben que es un poco sacerdadito. Ya, péguenle. Somos fama de gandallas, ¿no? Todos unamés. Bueno. Entonces, esto se trata de lo siguiente. Este grupo de caballeros aquí presenten. Como pueden ver ustedes, bienes, bien armados. Ya, péguenle. Entonces, vamos a designar un juez. Necesitamos un juez para este acto conservativo. ¿Entendés? Con la antigüedad, me toca ser el juez. Yo me autoproclavo juez. Porque en todas las bodas que pasaban, a mí me echaban el paquete. Finalmente, a mí me terminé odiando. Entonces, lo que queremos saber es si ella le ama. Para saber si ella inicialmente le ama, nosotros tenemos aquí algunos utensilios que se utilizan para conocer el amor de ella hacia él. Pero, como todas las bodas en la vida, tienen un precio. ¿Ya? ¿Sí o no? Toda la vida tiene un precio. ¡Sí! El amor de ellos también. Entonces, lo que queremos saber es que ella tiene que conseguir la cantidad de cada persona de la sociedad. Ella tiene que conseguir la cantidad de cada persona de la sociedad. ¡Mira, tranquila, eh! Déjame explicar el procedimiento. ¡Mira! ¡Mira, tranquila! ¡Mira! Para que se deje bien entendido. ¡Mira! ¡Mira! Como pueden ver ellos, hay caballeros que quieren saber. Finalmente, ella le ama a él. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos es que ella deje de comprar cada uno de estos utensilios por la cantidad que cada uno de ellos disponga. Entonces, a mí me van a traer el dinero y yo lo voy a canalizar. Lo voy a canalizar como un administrador. ¿Sí? Entonces, queremos saber si realmente ella le ama. ¿Sí? Entonces, por medio de este acto, ellos van a quedar súper unidos. ¿No? Van a ser uno. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? ¡Sí! Por eso vamos a empezar con este acto contemorable de la unión patrimonial entre estos dos seres que se aman. ¿Sí? Pero queremos saber si realmente lo ama. ¿De quién es este? Entonces, aquí el caballero, el caballero aquí le va a poner el precio, ¿sí? ¿Cuánto quiere con su palo? Para poner 500 pesos. Ah, 500 pesos. Pero esos 500 pesos debe de traerlos rápidamente para que... ¿Y su amado? Permiso, niños. Permiso, permiso. ¿Muy bien, disculpen? No, 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 no. ¿Tú de qué? Nada más. Es un ejemplo. Para que sepan de qué se trata el asunto, ¿no? Entonces, él debe de traerle a ella, ¡sálvate! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos, así, es. A ver, a ver, tres, cuatro. ¿Gritó bien o no? ¡No! ¿Gritó bien? ¡No! ¿Se oyó? ¡No! A ver, le vamos a hacer otra oportunidad. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya, ya! 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 ¡La fiesta! ¡Vamos! 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 A ver, vamos a hacer otra oportunidad. ¡Vamos! A ver, este... ¡Vamos! ¿Vamos? 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 ¿Quién es tu espécie? ¡Vamos! 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 No, manches! Ok, ok... ¡Vamos! entregan dos entregan dos ya sabe todo ok ok a ver escuchen señores por favor orden orden o lo expulso expulsación le cedo la palabra él tuvo la experiencia de esto no pudo caminar dos días se jugó a su luna de miel así que les despidique un poquito te estimo a darle te estimo a darle ya pégale eso es bueno y lo recomiendo es bueno y se lo recomiendo a todos los que se van a casar yo lo pasé entonces por este paro vamos a poder pedir la mínima cantidad de mil pesos a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo estuve yo estuve con él y yo vi como saldró su piel por eso tiene esa sangre de venganza no le vamos a permitir que este que ve que que él le grite a su esposa a ver a ver a ver a ver ¿es que? perdón perdóname es que ráptico disculpenlo es que lo sanjaron ahí tenemos ahí tenemos unas fotos lo vamos a pasar ahí no tiene sed de venganza eh No, 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 no pueden reclamar, ¿eh? Si no quieren que les peguen, deben de pagar favor. Estamos aquí en la presencia del prefector.